... Nosotros creemos que esta va a ser una generación perdida ya que condena la marginalidad a miles de familias y a sus hijos y a sus hijas porque van a hacer imposible que el hijo de personas pertenecientes a las capas sociales más desfavorecidas de este país no tengan derecho a la educación y eso a lo que nos vamos a oponer CEAPA ha presentado un recurso contra el Real Decreto de Becas porque entendemos que las becas es un derecho y no un premio y en ese sentido vamos a seguir en esa línea de lucha Si la noche sigue adelante lo que nos espera es la expulsión de cientos de miles de jóvenes, de los jóvenes con menos recursos los que provenimos de familias trabajadoras del sistema educativo de forma prematura es decir, sin cualificación y para que el día de mañana en las empresas nos puedan tratar como verdaderos esclavos es el futuro que prepara el Partido Popular para la Juventud y por lo tanto nosotros como no lo aceptamos como no queremos volver a la época que tuvieron que sufrir nuestros abuelos por eso hemos salido hoy a volver a decir que el gobierno está en minoría absoluta y que la mayoría de la calle, la mayoría en las aulas vamos a impedir que lleven a cabo todos estos ataques Después de hacer 400 kilómetros para venir hasta aquí lo que queríamos hacer es que la voz de los hombres y las mujeres de Euskadi digan claramente que no estamos de acuerdo con esta ley que se acaba de aprobar y que haremos todo lo que esté en nuestra mano para intentar que se retrase hasta el extremo de que no llegue a implantarse Lo único que van a conseguir es que las cuestiones relativas a la educación pasen a un segundo término que las nociones de democracia y ciudadanía queden poco resueltas que las cuestiones de reparto y de la gestión democrática de la enseñanza pasen a un segundo plano y que se vuelva una enseñanza cada vez más dogmática cada vez más menos libre Porque tenemos un gobierno que no hace caso absolutamente al pueblo está en contra de toda la clase social todos los trabajadores y una vez más nos manifestamos y sobre todo porque está totalmente en contra de lo público Creo que esa manifestación tendría que servir para que la generación que viene por lo menos tomase postura salga a la calle Creo que la gente joven todavía no está ocupando la calle ¡Puntero, Puntero, Puntero! ¡Puntero, Puntero, Puntero! Es que sí estamos Por eso tenemos sufrimiento el sistema educativo que tenemos No hay consenso Llegan unos, ponen una ley Llegan, la cambian, la modifican, la quitan Tiene que ser un pacto social Tiene que estar todo el mundo de acuerdo para que esto salga adelante Si no, mientras sea algo político, nunca llegaremos a nada, porque cada partido que llegue al poder lo va a cambiar y lo va a modificar. Pero el PP en el último intento no quiso hacerlo. Evidentemente, una vez que ha llegado al poder, ya hemos visto por qué no quería hacer el pacto, sino por qué quería otro tipo de educación que tenía escondida. Conocedor de que la encuesta le daba la mayoría absoluta, él quiso hacer su ley. La ley de la Fundación FAES, no, porque tampoco es del Partido Popular, es la ideología clara y pura de la derecha, la derecha más rancia de este país. ¡Nada, nada de sanidad privada! ¡Nada, nada de educación privada! ¡Nada!